Y ahora en las noticias nacionales, aunque parezca difícil de creer, préstelo usted atención al siguiente reporte, porque imagínese, por no querer ir a trabajar o ir a estudiar, algunos guatemaltecos han llegado al extremo de simular secuestros, así, han llegado hasta decir que han sido secuestrados. El Ministerio Público está investigando varias denuncias falsas. Tenemos muchas denuncias, la mayoría que nosotros tenemos son de acá, de la Ciudad de Guatemala, tenemos muchos casos, lamentablemente, donde personas hacen denuncias falsas o simulan acciones criminales, desde acciones de faltar al trabajo para justificar que no llegaron a su centro laboral o para justificar la salida de su hogar por muchas razones, tanto hombres como mujeres, adolescentes. Entonces, tenemos muchos casos de eso que, lamentablemente, también nos restan el capital humano que tenemos en material, tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de Gobernación. Cuando presentan las denuncias, los fiscales deben darle importancia a todas. Sin embargo, en las investigaciones se determina la falsedad. Cada caso es distinto, cada caso se le debe realizar el análisis criminalístico, criminológico, victimológico también. Dependiendo de las aristas que vaya presentando cada situación, cada escenario criminal, es así el tratamiento que se le debe dar a cada denuncia. Como mínimo, dos denuncias falsas por secuestro son presentadas a la semana. Por esa razón, los fiscales ya iniciaron a tomar acciones.